Bueno, buenos días nuevamente. Mi presentación va a tratar sobre tratamientos de reparación y rehabilitación de estructuras, fundamentalmente el tema de la reparación del hormigón en sí. Primero, muy rápidamente, aunque ya se ha venido comentando a lo largo de la jornada, la norma que rige todo esto es la norma UNEN 1504, con todos los diez subcapítulos que aparecen ahí, que no voy a entrar en detalle sobre ellos. Fundamentalmente, yo voy a hablar sobre el capítulo 3, que es el de reparación estructural y no estructural. Y simplemente también comentar que para cualquier tipo de producto que se utilice en reparación es obligatorio que ese producto lleve un marcado CE, regido por esa norma, y está en vigor desde el 1 de enero de 2009. Es decir, cualquier producto debe de llevar en su envase esa marca, una marca CE, y si no, no sería válido para su utilización en la reparación de hormigón. Comentar el código estructural es algo que va a salir, me imagino que le salga el año que viene, es algo que sustituirá a la EHE. La EHE, en su objeto, dice que es para obra nueva, para obra existente prácticamente para rehabilitación. Aparte de la 1504, no existía nada en España, parece como si no hubiera que rehabilitar. Hoy en día, el futuro parece que es construir menos y rehabilitar más, reparar más, entonces la nueva normativa que saldrá, que sustituirá a la EHE, ya recogerá tanto obras nuevas como reparación y obra existente en general. Rápidamente voy a comentar las causas que dice la EN 1504, por las cuales se deteriora el hormigón. La primera sería defectos del propio hormigón, de la piedra, digamos, que serían impactos, o sea, por ejemplo, ahí se ve en esa foto, golpear una cimentación, sobrecargas, movimientos, vibraciones. El segundo tipo de daños serían los daños químicos, pueden ser de diversos tipos, reacciones al caliárido, exposición química agresiva, fundamentalmente ácidos, reacciones biológicas o bacteriológicas, por ejemplo, en la sedar, estaciones de depuradoras puede ser bastante frecuente, o fluorescencias, filtraciones. Eso es lo que suele causar un deterioro o una pérdida de la lechada del hormigón y un deterioro del mismo. El siguiente tipo de causas, la siguiente familia, sería lo que se llama causas físicas, entre las cuales está la acción hielo-deshielo, cambios térmicos, cristalización de sales, retracción, erosión, por ejemplo, en canales o en pavimentos, abrasión y desgaste. Esas tres familias sería lo que deteriora la piedra en sí, el hormigón, y después quizá las más importantes es lo que deteriora el acero, lo que va adentro. Una de ellas, la más importante, evidentemente, es la corrosión de las armaduras, que fundamentalmente se puede producir por dos causas. Una de ellas es la carbonatación, hace perder la capacidad protectora del hormigón y por eso se causa, se provoca la corrosión. Y la otra sería los cloruros. La existencia de cloruros también provoca la corrosión. Entonces, esto era un repaso muy rápido de cuáles son las causas y ahora voy a poner una serie de fotos en las cuales se ve en la práctica. Pues eso, ahí se ve un par de fotos. ¿Por qué se provoca la corrosión? Pues se ve en esta foto, la de la izquierda, pues por hacer un hormigón de muy mala calidad, con pocos finos, pues eso da lugar a la corrosión. En este caso, pues aquí se ve todas las armaduras puestas una al lado de otra, con lo cual el hormigón no pasó, probablemente a la hora de colocarse no pasó adecuadamente, entonces también quedó en la parte de abajo muy pobre enlechada, pues esos son los tipos de problemas. En este caso, pues probablemente es el poco recubrimiento que tiene la armadura, está casi en superficie, eso da problemas de corrosión. En este caso, vuelve a ser lo mismo, como veis aquí, si podéis apreciar el recubrimiento en este tipo de sitio, en este sitio es mínimo. También es un sótano, tiene pinta de ser un sótano, con lo cual la humedad relativa es bastante grande, entonces eso da lugar rápidamente a temas de corrosión, en la cual después es expelido el recubrimiento exterior. Aquí lo mismo, casi siempre, como veis, son temas de déficit de recubrimiento, los que llegan a dar déficit de recubrimiento, unidos a la existencia de humedad, son los que dan lugar a la corrosión. En este caso es bastante típico, estas son las típicas viguetas que se hacían anteriormente, que en las cuales era una zapatilla de hormigón, perdón, cerámica, en la cual se ponían las armaduras, pero como veis no se dejaba recubrimiento, sino simplemente era mucho más cómodo para ellos, simplemente apoyar encima de la zapatilla cerámica, que aquí ya ha desaparecido, de la parte cerámica, se ponía encima, no había nada de recubrimiento y eso provocaba, evidentemente, corrosión. Este es un caso bastante típico de defectos en muchos sitios en España. Esto es otra fuente de problemas, cuando hay que hormigonar cosas que tengan una sección difícil. Aquí, como veis, todo esto va ondulado, tienen que meter el encofrado y después no ponen las separadoras adecuadas en el encofrado, muchas veces apoyan la propia armadura en el encofrado, con lo cual queda la armadura prácticamente sin recubrimiento. Son ejemplos típicos de problemas por corrosión. Esto es aquí, en esta se ve bastante bien casi todas las fases de la corrosión. Lo primero que se ve cuando hay corrosión es que el hormigón se vuelve marrón, lo siguiente que aparece es una fisura longitudinal y lo siguiente que pasa es que prácticamente todo el recubrimiento desaparece. O sea, casi en esta foto se ve todo el proceso de corrosión en el tiempo. Entonces, he querido poner una serie de fotos para que veáis ejemplos de problemas de corrosión. Y ahora vuelvo un momento solo a la EN 1504 que dice cómo se repara todo eso. Pues también divide entre dos grupos de principios. Del 1 al 6, que son todos los relativos a los defectos del hormigón, y del 7 al 11, todos los relativos a defectos en la armadura, en la corrosión. Son todos estos de aquí, no voy a entrar en detalle en todos ellos, no nos llevaría demasiado tiempo, pero un poco para que veáis fundamentalmente. Yo lo que voy a tratar es este, restauración del hormigón, que es volver a rehacer el hormigón, todo el hormigón perdido, volverlo a rehacer. Y también voy a comentar algo de este del principio 4, que sería el principio de refuerzo estructural. Y después esta sería la segunda parte, que son todos los problemas relativos a la corrosión. O sea, en la ponencia anterior se ha comentado algo sobre todo ello. Entonces voy a pasar, después de hacer este preámbulo, voy a pasar un poco al proceso por el que se repara. Y este es el proceso resumido, después lo iré comentando más en detalle. O sea, el proceso es, si se tienen problemas, hay que eliminar el hormigón dañado, hay que limpiar las armaduras, hay que dar una capa de protección a las armaduras, hay que dar un puente de adherencia. A continuación voy a entrar más en detalle, simplemente es para que de un solo golpe, esta transparencia es para que de un solo golpe se vea todo el proceso. Hay que regenerar el hormigón, de alguna de estas dos formas. Normalmente hay que reperfilarlo para que quede después de una manera correcta. Y por último hay que revestirlo para que los procesos, digamos, para que no se vuelvan a reproducir los problemas. Entonces voy a entrar en detalle de todo ello. Entonces esto sería también en el tiempo, o sea, de izquierda a derecha, un poco en el tiempo, cómo sería el proceso. O sea, lo que nos vamos a encontrar en un hormigón es algo parecido a esto que vemos aquí. Un hormigón dañado, con el recubrimiento que se ha perdido, fisurado. Hay que dejar previamente el hormigón de esta manera que vemos en el centro. O sea, con toda esta parte hay que eliminarla, hay que limpiarlo y después hay que regenerarlo y dejarlo como estaría en la parte derecha. Entonces, en los pasos, lo primero, cuando nos encontramos en el hormigón, pues hay que ver cómo está el hormigón. Una forma, evidentemente, nos vamos a encontrar hormigón que está ya caído. Hay mucho recubrimiento que puede estar todavía sin caer, pero hay que ver en qué condiciones está, si está sano o no. Entonces, una de las formas bastante fáciles de verlo, si está roto por alguna circunstancia el hormigón, aunque siga estando la pieza allí, es golpear. Golpear con un martillo y ver cómo suena y de esa manera se ve en qué estado está el hormigón. Lo siguiente sería eliminar el hormigón que está en malas condiciones. Una de las formas de eliminarlo es con un martillo neumático y se puede hacer manualmente. Aquí lo está haciendo de una manera correcta. El hormigón normalmente debería ser eliminado incluso por la parte de atrás de la armadura, pero muchas veces dicen que lo óptimo es enemigo de lo posible y hay veces que es muy difícil ir por detrás de la armadura, eliminarlo, pero debería de hacerse de esa manera. Lo siguiente sería cortar, digamos, para intentar crear zonas de separación de hormigón deteriorado a hormigón no deteriorado. Se puede hacer con una radial de este tipo. Lo siguiente sería la preparación, o sea, una vez que se ha eliminado ya todo, sería la preparación superficial, tanto del hormigón que tenemos como eliminar todo el óxido que tenga la armadura. Hay diferentes formas de hacerlo. La mejor es el chorro de arena, o sea, siempre que se puede hacer con chorro de arena tiene una energía muy buena para eliminar las partes que vienen de la corrosión, tiene una energía muy buena para dejar un hormigón con una superficie perfecta y es lo más adecuado. A veces no es posible, el problema del chorro de arena es que causa mucha polvareda y entonces en esas circunstancias un chorro de agua también puede ser adecuado. Esto es un poco como deberíamos, antes habéis visto que os he comentado que hay que cortar el hormigón sano con una radial, por ejemplo, el hormigón sano del no sano y lo ideal es ir a cosas de este tipo, formas de este tipo, formas simples, intentar evitar formas de este tipo porque después todas las formas que sean convexas, si después se rellena esto con un mortero, un mortero que tenga algo de retracción, en las zonas convexas va a tender a haber fisuras. Entonces, se debe intentar eliminar eso e ir a dejar cosas de este tipo. Lo sí, en cuanto a vigas también hay que intentar dejar formas de este tipo con ángulos a 90 grados, o sea, intentar evitar que, digamos, ángulos menores, ángulos a 90 grados y en lo posible, siempre que sea posible, ir por detrás de la armadura. Vuelvo a repetir que muchas veces esto es difícil, no es fácil de hacer, pero lo ideal sería esto. Y en columnas también, columnas de este tipo, siempre ir detrás de la armadura, por lo menos un diámetro detrás de la armadura. Hay que tener cuidado, si hacemos esta limpieza, igual tiramos el pilar, o sea, que evidentemente también hay que tener en cuenta que estos elementos son estructurales y hay que quitar solo lo que se pueda quitar, no todo. Esto sería otra vista de cómo serían las losas, siempre el criterio es lo mismo, o intentar ir a ángulos muy rectos de esta manera, después son más fáciles. A la hora de colocar el hormigón encima o el mortero encima va a quedar mejor encajado ahí que si los ángulos fueran menores, más agudos. Bueno, esto ya lo he comentado anteriormente, la preparación, pongo aquí agua a alta presión, pero la mejor preparación es con chorro de arena, cuando sea posible con chorro de arena y cuando no sea posible con chorro de agua. También en la preparación hay que tener cuidado con esto, o hay que tener en cuenta esto, la preparación, vamos a tener una armadura de este tipo, estará corroída y lo que hay que quitar es el óxido tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás. Entonces, hay que proyectar desde diferentes ángulos de tal forma que se logre eliminar por todas las partes, porque si no, después vamos a dejar el problema metido dentro del hormigón cuando lo regeneremos. Entonces, todo esto que os he comentado sería la preparación previa. Después pasaríamos al tema de la pasivación. La pasivación fundamentalmente consiste en dar un ambiente muy alcalino alrededor de la armadura para impedir que se vuelva a producir la corrosión y formar una barrera de agua. Con estas dos cosas conseguimos proteger la armadura adecuadamente. Y esto se puede hacer de diferentes formas, quizá la forma con diferentes productos y el producto quizá más habitual sean lechadas cementosas, que se colocan como se ve en la fotografía de abajo, simplemente pintando las armaduras se protege, se pueden aplicar tanto a mano como por proyección. De estas dos formas. O sea, aquí lo que tenemos es la corrosión en estos cables de esta viga y esta persona lo está colocando por proyección, está proyectando la lechada y aquí esta otra persona lo está colocando a mano, pintando las armaduras y se puede colocar de las de dos maneras. Lo siguiente, una vez preparada la armadura, sería dar lo que se llama el puente de adherencia. Puente de adherencia es poner algo en el hormigón de tal forma que lo que vamos a poner después pegue de una manera excelente. Entonces, muchas veces se utiliza el mismo producto. El mismo producto que hemos visto antes se utiliza para esto y se coloca también de las dos maneras que vemos aquí. O por proyección, con este elemento que los profesionales llaman cucurucho mágico, es el nombre un poco que lo tienen entre los aplicadores. Y si no, se puede hacer a mano mediante una brocha de esta manera. Los productos que se utilizan son exactamente los mismos que anteriormente. Entonces, una vez tenido ya protegida la armadura, colocado el puente de adherencia, lo que habría que hacer es volver a tapar el hueco que teníamos, a regenerar el hormigón, que se llama. Y entonces, se puede hacer también de dos maneras. Se puede hacer para cosas pequeñas, se hace a mano, como se ve aquí, de manera manual. O para cosas grandes se puede hacer por proyección, como se ve en la foto de abajo. ¿Qué tipo de productos se utilizan para esto? La normativa da una serie de productos, la normativa, la forma general de llamarlos son esto que veis aquí, PC, que en inglés sería Polymer Concrete, que quiere decir mortero de polímeros, PCC, que sería mortero de cemento con polímeros, o CC, mortero de cemento. ¿Cuáles son los mejores para utilizar? Yo diría, mortero de polímeros normalmente suelen ser lo que llamamos resinas epoxi. Las resinas epoxi son muchísimo más caras y no dan mejores prestaciones. Yo, para las reparaciones en general, cualquier tipo de mortero de cemento, sea sin nada, sin polímeros o con polímeros, es lo más adecuado. Lo que se llaman los PC, morteros de resina epoxi, solo para cosas muy especiales. Entonces, cualquiera de ellos se puede utilizar. Y la normativa, lo que dice, es que antes he hablado del marcado CE, de que todos los productos deben llevar un marcado CE. Entonces, existe la normativa, la 1504-3, que marca los productos que se pueden utilizar y que deben de pasar una serie de características, que son estas que veis aquí. La principal es la resistencia a compresión, pero no solo eso, sino el contenido de guiones cloruro, la adherencia, una serie de parámetros, en los cuales se sacan las medidas de cada producto y en función de lo que dé, los productos serán clasificados tipo R1, R2, R3 y R4. De tal manera que después el especificador, el proyectista, para todo lo que sea reparación estructural, solo podrá elegir entre productos R3 o R4 y si es no estructural, solo podrá elegir cualquiera de ellos, incluso R1 o R2. Y esto es todo lo que debe de pasar, todos los ensayos que debe pasar un producto para poder ser marcado CE. ¿Y cómo se coloca la forma de aplicación de este tipo de productos? Pues también la normativa dice que hay tres posibilidades. Aplicación manual por proyección de morteros o por vertido de morteros. La aplicación manual sería de esta manera. Aquí lo que tenemos es la pérdida de hormigón y lo que tiene que hacer la persona, el aplicador, es ir poniéndolo en pequeñas capas de esta manera, capas de menos de un centímetro. Hay que tener en cuenta que para que sea colocada adecuadamente tiene que quedar muy compacto el mortero y para que quede muy compacto el mortero hay que ponerlo en capas muy pequeñas. Si alguien lo pone en una capa de dos, tres, cuatro centímetros no hay brazo humano que sea capaz de compactar tanto espesor. Entonces es bueno ir en capas pequeñas de un centímetro, aunque sean capas continuas, o sea, no hay que esperar a que seque una para colocar la siguiente, pero capas pequeñas, que eso es también uno de los defectos muchas veces de aplicación. Querer poner capas muy grandes para adelantar, pero de esa manera nadie podría compactar. Y después otra cosa que hay que tener en cuenta es evitar esto que se ve aquí en la parte de abajo. Evitar dejar huecos en la parte de atrás. Hay que compactar bien. Si hemos ido por detrás de la armadura, hay que compactarlo bien para que quede perfectamente compacto. Y la otra forma de colocar los morteros sería mediante proyección. Aquí, por ejemplo, esto es un puente que hay que regenerar toda la parte de abajo. Eso son muchísimos kilos de producto que hay que poner. Entonces lo que se hace es, esto sería la foto de la izquierda, es la parte de encima del puente. Encima del puente se ve esta máquina. Esta máquina es capaz de mezclar los productos con el agua, es capaz de transportar el producto ya mezclado y llevarlo a la parte inferior del puente que se ve aquí. Y por proyección se coloca perfectamente sin ningún tipo de problemas. Además, teniendo en cuenta que en cosas de este tipo, por ejemplo en puentes en las cuales el tráfico normalmente tiene que seguir pasando en cualquier momento, no te dejan cortar el tráfico. Y hay que tener en cuenta que el producto tiene que estar endureciendo mientras están vibrando, probablemente vibrando las vigas. Entonces, incluso en estas circunstancias, la compactación que da la proyección es adecuada para que no se produzcan fisuras por esas vibraciones. Y por último, la tercera forma de colocarlo, aparte de manual y por proyección, sería por vertido. Si lo que yo quiero es reparar esta parte de aquí, esto es un muro o un pilar, entonces una forma fácil es de hacerla por vertido. Entonces, se coloca un encofrado y se vierta. Hay productos también que son muy fluidos. Para cada uno de los casos hay productos específicos con la tixotropía adecuada. Entonces, se rellena todo esto o en una losa, como este sitio, de esta manera, en lo cual se ha puesto también un encofrado por la parte de abajo, pues la mejor forma de hacerlo es por vertido. También son morteros especiales con un marcado especial, pero que tienen la tixotropía para poderse colocar por vertido. Entonces, con esto ya lo que tendríamos es la regeneración del hormigón, con lo cual el hormigón ya estaría reparado en cierto aspecto, pero normalmente el hormigón, lo que imaginaros es un hormigón reparado lleno de parches, o sea, quedaría muy mal. Entonces, muchas veces lo que se hace es darle una fina capa de un mortero de uno o dos milímetros por encima, de tal forma que iguales toda la superficie del hormigón, si no quedaría muy parcheo. Entonces, las funciones de esta capa fina que se coloca con una llana, como se ve aquí, son estéticas, de tal forma que se igualan tonalidades, de protección, porque estas capas también suelen ser impermeables, con lo cual se protege el hormigón, y después, de tapa poros, si se quiere aplicar un revestimiento final. Si va a pintar con una pintura anticarbonatación, cualquier tipo de pintura, debe de pintarse sobre una superficie muy lisa, de tal forma que no haya porosidades. Entonces, tiene esas tres funciones. Y normalmente para esto se utilizan productos cementosos, o sea, morteros cementosos, también especiales, marcados CE, pero no tienen nada más especiales. Y se colocan de esta manera que vemos aquí. Entonces, la vista general del sistema que hemos visto sería esto que vemos aquí. Sería proteger la armadura con un pasivante, un puente de adherencia sobre el hormigón, como vemos ahí, un mortero de reparación, que sería toda esta parte gris más claro, y después normalmente también se debería de poner una capa de igualación, que es ya el gris más oscuro, que normalmente iría sobre todo el hormigón. Entonces, esto sería lo que es reparación del hormigón. También quería contar algo sobre refuerzos, refuerzos de hormigón, ya para ir terminando, que es, voy a comentar algo de las, principalmente de las fibras de carbono. Lo primero que quería explicar es por qué hay que hacer refuerzos. Pues en muchos casos hay que hacer refuerzos por fallos de proyecto, porque incluso en el proyecto no se consideran cargas. Por ejemplo, en nuestra experiencia, un ejemplo que suelo comentar, es en un hospital que se estaba haciendo, no se estaban, digamos, no se tenían en cuenta, no se tuvieron en cuenta los plomos que había que poner en la zona de rayos X, porque según se estaba haciendo, todavía no estaba la distribución hecha, y claro, estaba la estructura y había que poner las paredes llenas de plomo. Eso quiere decir que es una sobrecarga y en una obra nueva había que considerarla, había que reforzarla. Hay veces que también hay errores en cálculos, incluso en proyectos hechos por grandes ingenierías, que hay errores en los cálculos. Más normales son los fallos de ejecución. Hormigón que es con resistencia insuficiente. Pasa muchísimo que hay un hormigón para un pilar, por ejemplo, previsto de un HA-25, y se toman las probetas y ha dado HA-20, pues porque le han metido mucha agua, porque alguna circunstancia, pues no están en condiciones adecuadas. De esa manera hay que reforzarle. Por falta de armaduras, en muchos proyectos nuevos también faltan armaduras, o si consideran las armaduras de una manera inadecuada. En algunos casos, nosotros hemos visto que habían considerado las armaduras que debían ir abajo, las pusieron arriba y las de arriba abajo, con lo cual la estructura, la losa, desde el principio estaba en malas condiciones. Y después lo que es el pan nuestro de cada día es cortes de vigas y viguetas en estructuras nuevas. Esta es la estructura, hay que meter las bajantes para todas las instalaciones y va el fontanero y donde cuadra, hace las bajantes y se lleva todo, pero todo es todo, o sea que viguetas seccionadas, abacos, o sea, nosotros hacemos grandes negocios en obras nuevas simplemente con los fontaneros, con todos los desastres que causan. Un fontanero por aquí. Y después, en vida en servicio, pues también hay deterioros por corrosión, hay muchas circunstancias, aumentos de cargas, cambios de usos, en los cuales también hay que, eso ya es algo más normal que haya que reforzar. Entonces, unos comentarios muy rápidos de cómo se puede reforzar. Primero, con laminados preconformados. Estos son laminados de fibra de carbono. La fibra de carbono aguanta unos 3.000 megapascales, que son unos 30.000 kilos de centímetro cuadrado, que es, por ejemplo, seis veces más que el acero, es lo que aguanta. Entonces, estos laminados están hechos de esas fibras. Se pueden meter incluso 250 metros lineales en cajas tan pequeñas y, como veis, pesan muy poco y después una persona los puede subir. Esta persona, pues, por ejemplo, aquí debe estar subiendo 5 o 6 metros de laminado. Imaginaos tener que subir 5 o 6 metros de chapa metálica, como se hacía antes. Primero, necesitarías por peso y por longitud, es mucho peor. Y, además, esto no se corroe, tiene una serie de ventajas muy grandes. Y, entonces, estos laminados lo que se ponen es, se pegan con una resina epoxi sobre el soporte, como está aquí, y lo que hacen es funcionar a tracción transmitiendo las cargas al soporte. En la siguiente transparencia se ve mejor. Sería esto. Entonces, estos laminados lo que actúan es como una armadura externa. Aquí tenemos la armadura interna. Si no tenemos suficiente armadura interna, se pega exteriormente y esto sería una armadura externa. Y esto sería un ejemplo de un puente en el cual, por daños por corrosión, había perdido sección interior. Entonces, se colocaron estas armaduras externas pegadas con una resina epoxi. Otro sistema, también, de reforzar, cuando queremos reforzar, por ejemplo, pilares, que no se puede hacer con el anterior, es reforzar con elementos de este tipo. Este, el de la derecha, es fibra de carbono. El de la izquierda, es fibra de vidrio. Evidentemente, la fibra de carbono es muchísimo mejor. También es mucho más cara, pero las prestaciones son las que he dicho anteriormente y es lo que más se utiliza. Y lo que hay en medio es una resina, que es la que se utiliza para el pegado del producto al soporte. Y entonces, con eso, lo que se hace es cosas de este tipo. Por ejemplo, esta persona lo que está reforzando es acortante. Esto es una viga que, por alguna circunstancia, tiene insuficiencia de estribos en el interior. Entonces, lo que se pone es envolviendo la viga, formando un estribo. En la foto de abajo se ve algo mejor. Formando un estribo. Entonces, una armadura externa. Aquí también esto sería lo mismo. Aquí esto se mete hacia adentro. O sea, el tejido este se coloca así, se mete hacia adentro. Y esto sería un estribo que se ha colocado externamente por alguna circunstancia, porque este hormigón no tenía, digamos, estructuralmente no era capaz de soportar las cargas. Esto sería un poco visto de otra manera. O sea, que esto es, por ejemplo, aquí en la derecha se ve que han reforzado a flexión. En la parte de abajo se ve reforzada a flexión. Y están reforzando acortante ahora. Y en la de la derecha se ve un poco la ejecución, en la cual hay que meter resina epoxi sobre el soporte. En suficiente cantidad. Se pone las fibras encima y después esta persona, lo que está sacando con un rodillo, está sacando la resina epoxi, porque la resina debe de mojar todas las fibras de una manera... O sea, no debe crear un sándwich. Debe crear un composite, un material compuesto en el cual estén bien mojadas todas las fibras. Otro de los usos para los cuales se utilizan estas fibras es esto. Tenemos un pilar. Los pilares a compresión, todos sabemos cómo rompen los pilares a compresión. O sea, que se rompen abriéndose hacia los lados. Entonces, si confinamos ese pilar, ese hormigón lo suficientemente, le costará mucho romperse abriéndose hacia los lados. Entonces, ese es el efecto que hay detrás de este tipo de refuerzos. O sea, este pilar se puede mejorar su resistencia a compresión un 15, un 20%, simplemente por este efecto. Aquí lo están colocando, se coloca de esta manera. También se pone la resina sobre el soporte y se envuelve el pilar. Y por último, ya casi para terminar, la otra forma de reforzar es con angulares de este tipo. Los angulares de este tipo también son de fibra de carbono y se pegan con esta resina. Todos ellos se pegan con una resina de epoxi. Las resinas de epoxi son siempre de dos componentes. Y se utilizan para esto que se ve aquí, para reforzar a cortante. Antes hemos visto una forma de reforzar a cortante, pero otra forma también bastante elegante sería esta. Aquí, en esta sección, se ve bastante bien. Lo que se ve son los estribos internos. Si con los estribos internos no tenemos suficiente, pues ponemos unos estribos externos que se colocan de esta manera que vemos aquí. Y aquí también han reforzado a flexión y a cortante. A cortante siempre abrazando la flexión, lo mismo que en la armadura original. El cortante abraza la flexión. Aquí esto ya sería, en la foto de la derecha, una obra real, en la cual se hizo, es una obra aquí en Madrid, en la cual se hizo este tipo de refuerzo. Y en esta otra, pues había que, por alguna circunstancia, había que cortar para meter unas instalaciones transversales, había que cortar esta viga, con lo cual había que reforzarla, tanto a flexión que se reforzó, como a cortante que se reforzó de esta manera también. Siempre todo esto va pegado con resina epoxi. Y entonces esta era la presentación que yo quería hacer, y espero que os haya servido. De todas formas, a última, cuando terminemos, si alguien tiene alguna pregunta, pues con plena confianza me la puede hacer. Muchas gracias. Aplausos Aplausos